Un obrero terminó atrapado a más de tres metros bajo tierra, en el pozo que se encontraba cavando en el sótano de una obra en Surco. El derrumbe de tierra y piedras ocurrió en el área en construcción de este conjunto residencial, en la cuadra 5 del Girón Jerónimo, Aliaga Norte. Han caído a un pozo de aproximadamente tres metros y medio, que es en el cuarto nivel del sótano, que estaban haciendo el pozo a tierra. Entonces parece que ahí se le ha derrumbado parte de lo que habían estado retirando y que lo ha atrapado casi medio cuerpo. Más de 20 bomberos, una decena de efectivos policiales y personal municipal de Surco participaron del rescate del obrero. Estamos siendo rescatados por los bomberos, en este momento se ha rescatado. Luego de dos horas y media de trabajo, pudieron evacuar al trabajador a quien trasladaron en camilla y con oxígeno hacia la ambulancia. Es una persona de 28 años que responde al nombre de Félix Sosa. Los dedos del pie no están malogrados, no están afectados. Esperamos que toda la parte de la pierna, de los inferiores, no esté, sea muy comprometido. Bueno, el herido se encuentra un poco, bueno, por las circunstancias, un poco afectado, pero estable. Está siendo evacuado ahora, me parece, a la clínica San Pablo. La municipalidad de Surco multó con dos UIT a la empresa por no respetar las normas de seguridad durante el proceso constructivo. Asimismo, adoptaron la medida provisional de paralización de la obra. Por su parte, el asesor de seguridad de la construcción sostuvo que sí cumplen con todas las garantías de seguridad. ¿Tienen todas las medidas de seguridad en esa obra? Sí, claro, tenemos todas las medidas de seguridad. Lo que vamos a hacer ahorita es revisar qué es lo que ha fallado para solucionarlo. La paralización es una medida preventiva para solucionar, a ver qué es lo que ha sucedido y poder retomar las actividades con normalidad. Debido a la paralización de la obra, decenas de trabajadores tuvieron que retirarse. Inclusive, algunos que se iban a incorporar hoy no pudieron iniciar sus labores. A su turno, Sunafil informó que se trasladó a este lugar para iniciar las inspecciones correspondientes.